Productores ganaderos del norte de Veracruz atraviesan por severos problemas económicos debido a la intensa sequía que azota la región desde hace varios meses. Pérdidas incalculables y la mortandad de cientos de reces impactan negativamente entre quienes se dedican a la productividad del agro. El productor ganadero Pedro Pulido manifestó que la sequía está acabando con los cultivos. En el caso de los ganaderos, precisó que muchos han tenido que vender sus animales, la gran mayoría con poco peso. Mencionó que por ello las ganancias son mínimas e incluso inexistentes en algunos casos. Sí, efectivamente ahorita hay gran mortandad de reces, lo que implica que no haya una economía para los ciudadanos. Entonces todo esto viene a bajar la merma en cuanto a las familias que hoy en día sufren por el recurso que es sumamente necesario. ¿Se bajan los ingresos familiares? Efectivamente, efectivamente. Bueno, todos ya ahorita los ganaderos no pueden ya mantener sus animales, pero independientemente de eso de que los quieren vender baratos, pues tampoco hay compradores. ¿Por qué? Porque tampoco hay alimento. Entonces sí se requiere ya un apoyo emergente del gobierno, de cualquier manera un subsidio para que de esta manera puedan subsistir y sobre todo el patrimonio que han venido cuidando todos los ganaderos. ¿Tiene cuantificado el número de reces que han muerto? Por el momento no tenemos la idea, pero no basta más que ir a cualquiera de los ranchos por aquí cercanos y sabemos que hay gran mortandad de animales, los cuales, como te decía, vienen a perjudicar la economía, tanto como de los ganaderos, tanto la afluencia económica para, en este caso, los municipios. Noticieros, Canal 26.